El joven vio unas vicuñas pastar a lo lejos. Por un instante deseó ser como ellas, trotar por el campo, vivir una vida simple, sin las penurias de los seres humanos. ¿Las vicuñas se enamoran quizás? ¿Sueñan con ellas mismas? ¿Sufren de amor? Entonces recordó un huayno que cantaba su difunto padre cada vez que estaba solo y se sentía triste. Dicen que las penas matan, verde totora. Las penas no matan nunca, solo torturan. ¿Qué si las penas mataran, verde totora? Mil veces ya hubiera muerto, verde totora. ¿Qué cierto es, pensó, la tortura de un recuerdo, algo que nunca debí haber visto? Mil veces quisiera morir para que no me duele el corazón. Si fuera así, se acabarían mis desgracias. Y comenzó a cantarlo sin darse cuenta. Se imaginó como una totora, fuerte, indomable, viajando por los lagos, por los mares, cruzando las estrellas. ¿Cuántas lágrimas serán necesarias para cubrir este valle? Preguntó al viento. Entonces se llevó las manos al cuello. La cadena con la imagen del santo seguía ahí. Nunca me acordé de usarla, se dijo. La volvió a guardar, soltó un suspiro y bajó la cabeza. Luego, el silencio.